Policías municipales de Río Verde en recorridos de seguridad y vigilancia sobre calles de la colonia Santa Cecilia se percataron de dos sujetos que se encontraban inhalando sustancias tóxicas que al ver la presencia policíaca emprendieron la huida. Preventivo le dieron alcance calles más adelante procediendo a realizarles la revisión de rutina entre sus pertenencias. De uno de ellos se les encontró una bolsa nylon, en su interior contenía una hierba seca y verde con las características de la marihuana. Los individuos que dijeron llamarse Juan Carlos Hernández González de 29 años y con domicilio conocido en la colonia Santa Cecilia y Juan de Dios Gaspar Loreto de 18 años y con domicilio conocido en la colonia Isla San Pablo fueron trasladados a la barandilla municipal a disposición del Ministerio Público por el presunto delito contra la salud.